Ahora hay una mejor forma de inflar una llanta. Air Dragon. Solo conéctalo y usa todo el poder de tu auto para inflar cualquier cosa, cuando quieras y donde quieras. Ajusta el PSI en el monitor digital y presiona el disparador. Se detiene automáticamente para que tengas la cantidad de aire para un viaje más seguro todo el tiempo. Y Air Dragon viene con adaptadores para cualquier cosa. Infla cosas en tu hogar fácilmente, desde colchones inflables a mini motocicletas. El poder está en el pistón, que comprime el aire más rápido y fuerte para completar el trabajo.